Si te gustan los platos que combinan los sabores dulce y salado con un toque de especias, esta pastela marroquí de calabaza y setas te va a encantar. Comenzamos calentando aceite, yo utilizo de oliva virgen extra, en una sartén honda o también puede ser en una cacerola. Cuando esté caliente agregamos un diente de ajo picadito y esperamos que se dore un poco. A continuación agregamos una cebolla grande picada. Reahogamos durante unos minutos hasta que se empiece a poner transparente. Agregamos medio kilo de calabaza cortada en cuadrados. Y 200 gramos de setas, yo estoy utilizando setas sitake. Las he limpiado y las he cortado en tiras. Removemos y lo dejamos unos minutos. Agregamos una cucharadita de cúrcuma molida. Una cucharadita de jengibre en polvo. Otra de canela molida. Añadimos también un puñado de perejil fresco. Unas hebras de azafrán. A mí me gusta poner también una cucharadita de mantequilla clarificada. Puede ser mantequilla normal, pero yo te recomiendo más que hagas mantequilla clarificada. Es muy fácil. Tienes un vídeo en mi canal, te dejo por aquí arriba el enlace y verás que fácil es. Salpimentamos y dejamos durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, cubrimos con agua lo justo y llevamos a ebullición. Tapamos, bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 15 o 20 minutos o hasta que la calabaza esté tierna. Retiramos del fuego. Agregamos una cucharadita de miel. Y dos huevos batidos. Los agregamos mientras removemos. El huevo se va a cocinar con el calor residual y además luego va a ir al horno. Con esto ya tendríamos hecho el relleno de nuestra pastela. Lo dejamos enfriar. De hecho, puedes hacerlo el día anterior al que vayas a consumir la pastela. Trituramos 75 gramos de almendras tostadas, junto con una cucharadita de azúcar glass y media cucharadita de canela molida. Así estaría bien, no debe quedar molida, deben notarse los trocitos. La reservamos para más adelante. Engrasamos con un poco de mantequilla la base y las paredes de un molde de 20 centímetros de diámetro. Ve precalentando el horno a 180 grados centígrados. Cogemos tres hojas de masa filo y las ponemos en el molde. Las ajustamos un poco. Y guardamos cuanto antes el resto de hojas para que no se sequen. Ponemos primero el sofrito de calabaza y setas. Y encima ponemos las almendras trituradas. Cerramos con las hojas de masa filo. Pinta con un poquito de mantequilla fundida para que se peguen. Pon otras tres hojas de masa filo encima. Y ajustalas un poco por los bordes. Dale la vuelta como si fuera una tortilla. Yo me ayudo de una bandeja plana de horno. Pintamos con un poco de mantequilla fundida para envolver por este lado. La metemos otra vez en el molde. Y le damos la vuelta. Pintamos con mantequilla fundida. Y horneamos a 180 grados centígrados durante 20-25 minutos o hasta que esté bien dorada y crujiente. Antes de servir, espolvoreamos con azúcar glas. Y hacemos unas líneas con un poco de canela molida. Es un plato ideal para cualquier celebración. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Me regales un like y te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Gracias, chao.